Música Buenas, te lo primero enhorabuena porque es un grandísimo proyecto. ¿Qué tuvo el proyecto para ti para que tú le dijeras que sí? ¿Qué tuvo el proyecto para que tú le dijeras que sí? Que el guión está bien logrado, que me parecía muy interesante que Jaume, con su trabajo previo, hiciera esta película. En el sentido de que este tipo de películas normalmente tienen un tipo de director y me parecía muy interesante tener a Jaume con su artesanía. Ver cómo iba a dirigir esta película y luego el reparto me pareció muy interesante. Y además, Jaume tiene un lenguaje narrativo audiovisual muy especial donde pesan mucho los silencios. En esta historia es tan importante lo que cuenta y lo que no se cuenta también, ¿no? Sí. Y también creo que lo diferente que tiene la película es que en vez de contrastar con una misma historia, que el hecho que la acción ocurra durante tanta alegría y tanta emoción y en ese momento tan especial para España, creo que esto pone en relieve toda la parte más de acción. Entonces, como te emocionas a revivir el partido, es increíble, y luego vuelves a una escena que estás ahí de los nervios, mirando a los protagonistas ahogándose, creo que en este sentido la película puede ser original. Yo disfruto mucho que sea una película que uno pueda llevar a los niños y que se pueda disfrutar con toda la familia, que creo que a la señora le va a gustar tanto como al señor, que a los niños les van a encantar, que se lo van a pasar bien y que van a poder disfrutarlo y hablar mucho de ella después. Y creo que esto es lo importante en el ir al cine y que eso sea un evento importante en la vida. Que la película te deje huella, que es lo más importante, ¿no? La historia. Oye, ¿te ha pasado a ti como actriz que según ibais desgranando el guión no te iba sorprendiendo? Porque claro, la película tiene unos giros, no vamos a hacer spoiler, muy sorprendentes. ¿A vosotros como actores y actrices os sorprendió también los giros que daba el guión? Pues me alegro que tú lo veas así. Yo en verdad, seguramente sí, pero también teníamos que entender y entrar dentro de ella y cómo poner todo eso en relieve y estudiarlo mucho. Y en verdad teníamos tanto que hacer que nos fijábamos en los detalles de ir en una cosa tras la otra, tras la otra y entrar en cada detalle. Y creo que más que nada era entrar en ella y hacerlo funcionar todo. Y la última, si tuvieras que elegir una frase de tu guión que diera significado a tu personaje, ¿cuál sería? Yo creo que tiene unas cuantas, pero si tuvieras que elegir tú una, ¿cuál sería? Me estás haciendo una pregunta roda de la película. Difícil, difícil. Yo creo un poco en los silencios que tiene tu personaje también, ¿no? Ese aurita de misterio que tiene y de fragilidad también. Lo que dices del misterio, a mí me gusta mucho que Lorraine no se acabe de entender quién es ella. Y eso me parece muy bonito. Y también yo insistí mucho en el que Lorraine fuera un personaje del grupo, más de representar a la chica de Astrid, que lo disfrutes, ¿vale? Gracias. Gracias por todo. Gracias.